El Moline Rouge, de 1911, y esta es otra foto que a mí, después de observarla un rato, vemos un personaje en la parte izquierda de la fotografía mirando un escaparate donde pone fotografía de arte, mosesco, fotograbados a 5 francos. Son ofertas por apertura, además, es decir, la fotografía estaba presente en París y aunque apenas se aprecia, hay una persona que está observando un escaparate y en ese escaparate hay un surtido de fotografías a disposición del cliente. Antes de que se me olvide, como vamos a pasar a otro tipo de fotos, vuelvo a recomendar un libro. Este libro de Adjet, de Editorial Tassen. Yo este no lo tengo en versión, no es en español porque no lo he comprado aquí, algunos los compro en el extranjero, por Amazon o lo que sea, y ahora os lo voy a dejar ver. Y es un libro excelente y que cuesta no llegar ni a 20 euros. Si vais a la página, creo que es la página 68. Esta fotografía de aquí, de la página 68, es una de las fotografías donde aparece la Torre Eiffel. ¿La veis? Cuesta. De hecho yo pasé por la foto sin verla. Pasé página y no la vi. Pero se ve en la parte superior, el pico superior de la Torre Eiffel. Pues creo que tiene dos o tres fotografías. Es decir, su objetivo no estaba centrado en monumentos de ese tipo, sino más en la calle, en el día, en el ambiente parisino, en el país pintoresco. Que es precisamente pues alguna de las fotografías que vamos a ver a continuación. No tiene solo fotos. Y estas para mí han sido algunos descubrimientos. Estas fotos no están en ese libro. Y otras muy parecidas. Es un libro que está dedicado más a fotografías de escaparates de la ciudad. Pero las gentes que también son importantes. Y algo que nos llama tanto la atención a los fotógrafos, pues que nos gusta fotografía en la ciudad. O sea, retratos robados o reportajes, pues también están aquí presentes. El título de a la derecha, pues creo que significa algo así como carretero. Lo he estado traduciendo en algún traductor de internet y no me ha gustado la traducción. Pues por eso lo he puesto. Es más, incluso en estas fotos, y alguna que veremos a continuación. Creo que viene a continuación. ¿Cuándo utiliza o cuándo cambia la apertura del diafragma? ¿Para buscar profundidad de campo o desenfoque? Pues lo que haríamos probablemente muchos de nosotros. Cuando retrata o fotografía escenas de la ciudad, utiliza un diafragma más cerrado. Y cuando retrata personas, se enfoca en el sujeto y obtiene menos profundidad de campo. De forma que nuestra atención se centra en lo que él intencionadamente quiere que observemos. Es decir, aunque él no lo diga, pero sí que había en su mente, en su visión, un sentido artístico. Esta es la casa de un trapero, extramuros, en las afueras de la ciudad. Y vemos fotos dentro de la foto, detalles. Pues eso parecen unos... Pues no sé si son muñecos o son animales, no me atrevo a decirlo. Parece un perro, una especie de oveja. A la derecha unas gallinas, una bota en el suelo en primer plano. Muñecos, es decir, la riqueza del París de la época, desde un punto de vista fotográfico, haría las delicias de cualquiera de nosotros, sin duda. Jardín de Luxemburgo, una escena urbana, donde además aquí sí que, si nos fijamos en el primer plano y en el fondo, sí que vemos precisamente ese manejo del diafragma. Vemos el foco centrado en el primer plano y cómo con la lejanía los círculos de confusión, de eso que hablábamos hace un rato, se van acusando. Esto es algo así como tenderos o comerciantes, no, perdón, tenderos, son esquiladores, esquiladores, trabajando en París. Y vemos nuevamente el fondo desenfocado y el foco en los sujetos que están en primer plano. Y quizás en una de las que mejor se aprecia es en la fotografía de la izquierda, donde este carretero o este chifonier, que no sé la traducción porque lo he estado buscando hoy, y es lo que aquí conocemos por sinfonier, que es un mueble, o sea que no sé cuál es la traducción. Y el otro pues es un afilador y vemos ese manejo de las vocales, ¿no? Hace fotografías de paisajes también. Y esto que vemos a la izquierda, ahora aparecen los títulos en la parte inferior. La Vieux Boulevard d'Italie es hoy una calle, lo que era un paisaje, un riachuelo con unos árboles y ya con un manejo de la composición también en el paisaje. Y una preocupación por el entorno que podemos incluso aventurar que tenía. Esta es una de las fotos que a mí también me parecen extra y que vemos incluso abstracciones. O sea, vemos, tiene varias fotografías, una serie de fotografías de árboles en los bosques cercanos a París, donde vemos ese surrealismo que algunos han querido ver. La foto de la izquierda pues a mí me parece brutal, excelente. También recibe encargos para realizar fotografías para la conservación de París. Él vende fotografías, pasa prácticamente toda su vida en el anonimato. Es un fotógrafo desconocido y al final, gracias a precisamente las ventas que realiza a los artistas, empieza a ser conocido. Y vende fotografías también pues a las instituciones, una serie de 2.000 o 3.000 negativos. No se centra solo en París, viaja por toda Francia y realiza fotografías de los jardines de Besalles. Como vemos, incluso tiene una preocupación por el descentrar algunos de los motivos y establecer un juego visual, entre el primer plano la figura que vemos hacia la izquierda. Y podemos ver ejes, distribuciones, un equilibrio de pesos que le da esa tensión dinámica a la fotografía. Estos son documentos para artistas. Aquí vamos a ver un ejemplo precisamente para qué servían sus fotos, a qué destinaba, para qué pensaba él que podían servir sus propias imágenes. Esta es una fotografía del Molin de la Galette, donde vemos el Molin a la izquierda. Vamos a ver esto a continuación. Vamos a ver la foto y el resultado de Maurice Utrillo, un pintor francés, donde hay ligeras variaciones en cuanto al motivo original de la fotografía. Y aquí vamos a ver las dos imágenes comparadas. Podemos hacer una comparativa entre ambas. En la derecha se ha incorporado el, creo que se llama el Sacré-Cœur de París. La portada del libro esa que veis ahí está acabado, pero fue testigo incluso de la construcción. Y tiene fotografías del proceso de construcción de esa iglesia francesa. Vamos a ver a continuación otro ejemplo. Aquí la vemos sobre impresa. El Molin de la Galette. He pulsado dos veces. Y aquí vemos la comparativa entre el propio Molino, la escena captada por Adjet y el resultado final. Vemos más similitudes entre ambas. Y vemos también, como el artista, libremente introduce otros elementos que no están presentes en la foto. Hizo fotos de detalle, de iglesias, de animales. Se recrea también en columnas. Una simple escalera, una reja, un peldaño. Es decir, un surtido enorme, una variedad enorme. Algunos de sus desnudos. Bueno, si entráis en la página del Museo de Orsay, que ya he citado al hablar de Adjet, él realiza unas imágenes muy breves de desnudos y se pregunta el propio museo si estas imágenes eran, pues, por, digamos, propia iniciativa o fruto de un trabajo para un pintor francés, que es André Dignimón, para un libro sobre prostitutas. Yo he estado mirando o buscando algunas de esas obras del pintor para ver una correlación, pero no he conseguido encontrar una adecuación entre la fotografía y la pintura. Sin embargo, pues es fácilmente deducible. Se puede pensar que así fue, ¿no? Esta es una mujer de 1926. Un desnudo de espalda interior que vemos a continuación. Este es de 1921. Y además, todas sus fotos sin iluminación artificial. ¿Cómo lo resuelve en este interior? Sitúa la modelo en una ventana, algo que se sigue haciendo, o se sigue haciendo siempre. Y vemos esta imagen, pues, que además la pose probablemente esté estudiada, o fruto de la improvisación, en cual caso queda a la imaginación de cada uno de nosotros. Y además, podemos ver incluso el ambiente. Era un bibliotecario, era una persona que le gustaban los libros. Vemos a la izquierda una biblioteca, vemos cuadros. ¿Era la propia vivienda de esta mujer? No se sabe. Si queréis saber más, os recomiendo algunas fuentes. Y como queda en manifiesto, y veremos a continuación, Berenice Abbott, que es una gran protagonista en la difusión del conocimiento de este autor. Ella compró una enorme colección de unas 10.000 fotografías, o 2.000 y 7.000 negativos. Y se dedicó a divulgar el conocimiento de Ayet en todo el mundo y fundamentalmente en Estados Unidos. Por eso, en Estados Unidos hay muchísimas fuentes donde acudir, donde beber, y lo consideran un maestro. Es conocido, fijaos, y sorprendente. Antes en Estados Unidos que en la propia Europa y que en su propio país. Vivió en la más absoluta ignominia, sin embargo, en Estados Unidos, por la mano de Berenice Abbott, fue conocido hasta el punto de que incluso algunas de sus obras aparecieron en Camera Work. Una ilustración, una revista, impulsada por otro fotógrafo norteamericano, Alfred Stieglitz, que veremos próximamente. Bueno, pues sí, aquí podéis buscar más cosas sobre él. Pero yo me quedo con la Biblioteca Nacional de Francia. ¿Qué es esta? Esta es, digamos, el portal de una exposición donde podéis ver más sobre su vida. Podéis ver audiovisuales. Están en francés los audiovisuales. Pero bueno, si utilizáis algún navegador que por defecto traduzca al francés, si queréis, que hay opciones. Aunque la traducción es un poco arcaica o rudimentaria, pero es comprensible. Bueno, y vamos a ver un poquito de la relación entre Berenice Abbott y Eugène Adjet. Gracias a ella tenemos los únicos retratos, a excepción hecha del que hemos visto al principio, que es una de su juventud. Esta frase es del propio Eugène. Tras el camino, la traducción está a medio camino entre un traductor y hecha por mí. O sea, que disculpad si no es del todo bueno y si veis la fuente original y alguno sabe francés. Entonces, tras el camino andado, es decir, unos 70 años, sin haber tenido heredero o sucesor, estoy ansioso y preocupado por el futuro de esta excelente colección de fotografías que puede caer en manos de alguien que ignore su valor y finalmente desaparezca sin provecho para nadie. Yo creo que al final se da cuenta, aunque al principio se avergüenza de su profesión probablemente, empieza a tener conocimiento de la propia dimensión de la obra que ha conseguido. Y esta frase creo que lo refleja muy bien. Es increíble este hombre. Creo que en 1890 aproximadamente hubo un congreso mundial de fotografía donde se estableció, qué curioso y qué relación tiene con lo visto antes en la charla, entre los diafragmas y los tiempos de exposición. Y entonces había ya tablas que los fotógrafos conocían y había cámaras más modernas y menos pesadas. Pero él sigue fiel a su forma de proceder, a su vieja cámara y a su experiencia para calcular los tiempos de exposición y las aperturas. Bueno, pues esta es Berinshauer, una joven fotógrafa que se va de Estados Unidos a estudiar a París y a Berlín. Era escultora y un día conoce a Man Ray. Y empieza a trabajar con él como... Man Ray parece que buscaba a alguien que no supiera nada de fotografía. Y algo que ha descubierto esta mujer, dice que ella llegó a la fotografía como un pato al agua. Y cuando probó la fotografía, pues le pasa como al pato, ya no quiere salir del agua. Y eso lo dijo ella, sorprendente. Bueno, pues le conoce Man Ray, parece ser que la presenta a Jed y queda fascinada por su obra. Y decide hacerle un retrato. Lo convence finalmente... Su esposa ya ha muerto creo que en 1826, el año anterior, y le estaba desolado. Incluso se dice que en los últimos, desde los 50 años aproximadamente, vivía nada más que de leche, de azúcar y poco más. O sea, su alimentación por lo visto tampoco era la más correcta. Su mujer tuvo enfermedades toda su vida, era su ayudante. Le ayudaba con el revelado de las fotografías. Y bueno, para él fue un mazazo cuando muere. Ella le hace tres retratos y parece ser incluso que vuelve unos días a entregarle una fotografía al maestro y se encuentra con la noticia de que ha muerto. Bueno, pues según parece, a Jed murió de tristeza. Los médicos fueron incapaces de diagnosticar la causa de su muerte. Y esta es Berenice Abot, cuando era joven, en un retrato hecho por Man Ray. El 4 de agosto de 1927 muere Eugène Adjet y según su biógrafo Jean Leroy, el día que murió Adjet, París estuvo de duelo sin saberlo. Y este es otro de los retratos de los tres que consiguió Berenice Abot y a mí el que personalmente más me gusta. Ella le llamó el Balzac de la cámara. Y vemos un hombre ya cansado, un hombre con el camino andado, con una mirada casi incluso perdida, diría yo. Está despeinado. En la otra foto que hemos visto al principio de perfil, incluso se ve cómo está el cuello más abatido, los hombros más caídos. Bueno, tiene tres fotos muy similares y están hechas prácticamente poco después de estas fotos, unos días después, falleció. Bueno, y con esto espero que hayamos despertado vuestra curiosidad por Adjet. Muchas gracias a todos. Gracias.